El 1 de marzo recién pasado, entró en vigor el régimen electrónico de la ley ganadera en Guatemala, lo cual indudablemente constituye una gran oportunidad fiscal para productores pecuarios quienes, aparte de contar con un régimen especial, les permitirá ser sujetos de crédito y poder optar a beneficios de programas de desarrollo. Agrolegal, el brazo consultivo de Grupo TV Agro y Ganadería Integral, ha suscrito un convenio con la empresa TAB Corporación para poder informar, asistir e inscribir a los productores que requieran apoyo. A continuación les presentamos un resumen de los aspectos más importantes de la ley y los pasos para poder inscribirse en el régimen especial. Pues lo que se va a presentar es básicamente los beneficios y los alcances que pueda tener en este caso el régimen especial del contribuyente agropecuario, el cual es una iniciativa que se fomentó hace unos años en Guatemala y se materializó a través de una ley a partir del año pasado. Vamos a observar varios tópicos que son importantes, prácticos, para que la gente pueda de alguna manera saber cuáles son los alcances, los beneficios y cuáles son los pasos que hay que dar para poder inscribir en este régimen especial del contribuyente agropecuario. Lo que vamos a ver en esta presentación son cinco tópicos principales, la base legal, la norma, el régimen electrónico, un caso práctico para que veamos en números de qué estamos hablando y qué pasos secuenciales tenemos que seguir para poder irnos a inscribir en este régimen especial. La ley y la base específica se encuentran en la ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria. Esta fue emitida el 14 de octubre del 2019, a partir de esa fecha está ya vigente, a través del decreto 7 de 2019 que fue publicado en el diario de Centroamérica, avalado por el Congreso de la República. Básicamente la ley lo que muestra son cuatro puntos importantes. La incorporación al sistema tributario de todos esos contribuyentes que quieren añadirse a este nuevo régimen especial. Una cosa importante que hay que resaltar es que aquí en esta ley tienen que tener condiciones de simplificación y facilitación, porque siendo un régimen especial y de una categoría tan importante para nuestro país, es simple y sencillamente beneficioso para todos los agropecuarios que puedan inscribirse a la misma. Y también maneja el tema de la regularización de los adeudos tributarios que lo metieron para poder darle beneficio a aquellos que tienen omisos o saldos ante la SAT, ya sea en instancia administrativa o en instancia fuera de tribunales. Aquí vamos a tratar básicamente la incorporación y las condiciones de simplificación, que es el tópico principal de esta presentación. El régimen especial del contribuyente tiene alrededor de 9 o 10 artículos. Vamos a enunciar de manera muy rápida y objetiva y clara y sencilla los más importantes. En el caso del artículo 3, que se ascribe al artículo 54A del IVA, aquí el objetivo de este artículo es básicamente definir qué es el régimen especial del contribuyente agropecuario. Aquí podemos interpretar que se aplica a todas las personas individuales que desarrollan actividades de producción y comercialización del sector agropecuario. Tiene varias reglas este artículo que son importantes poderlas señalar. Primero, quien se ascriba a este régimen no puede exceder de ventas anuales de 3 millones para poder gozar de este régimen especial. 3 millones de quetzales en el año. Segundo, el año fiscal para este régimen se computa del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año como régimen especial. Aquí pues se definió el pago mensual con un tipo impositivo del 5% sobre las rentas brutas para todos los que son criadores de ganado, vacuno, equino, porcino y caprino. También se definió un pago mensual del 5% para todos aquellos que son compradores, vendedores y engordadores de cada tipo de los ganados antes mencionados. Pero el tipo impositivo, su base en este caso es sobre la ganancia o la utilidad que puedan tener. Se excluye de todas estas reglas y normas y trabajos a todo lo que son los servicios agropecuarios. Los servicios per se están excluidos de esta ley. Y una cosa importante, como la idea es simplificar para que las personas puedan ascribirse, se deroga que puedan poder pagar cualquier impuesto sobre la renta o cualquier otro tipo de pago de impuesto para que sea en un mismo impuesto del pago de todos sus tributos. Eso es bien importante. El segundo artículo que vamos a mencionar es el artículo 4 de esta ley que se ascribe al 54B de la ley del IVA. El objetivo de aquí es definir cuál es el rol de los agentes de retención. Ellos son los que están por ley definidos, algunos y otros que la SAT los ha definido como agentes de retención que son captadores del impuesto, ya sea del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado. Aquí lo que vamos a ver son las reglas que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una venta a algún agente de retención. Lo primero, los agentes de retención sí nos están ya definidos por la SAT, como ya mencioné, y tienen la obligación de hacernos la retención correspondiente. Esta retención equivale al 100% del impuesto que vamos a tener que pagar. El 5% en el caso de aquellos que son criadores y el 5% de aquellos que son los comercializadores sobre utilidades o sobre la venta. En este caso, pues, esta retención tiene carácter definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo me retienen y yo ya pagué mis impuestos. Eso no quiere decir que no me tengan que entregar mi retención y no la tengan que tener porque la tengo que declarar al mes siguiente, una vez yo haga las ventas de este mes, las tengo que declarar con esta retención para que ya pueda decirle al Estado, mire, yo ya pagué mis impuestos. Es obligatorio que se la den de manera inmediata. Cuando no se aplique la retención o el agente retenedor no la retiene o la persona al que yo le estoy vendiendo no me retiene porque no tiene la calidad de agente de retención, entonces yo como contribuyente especial agropecuario tengo la obligación de, en mi declaración mensual, hacer el pago sobre el impuesto que ya tasamos en el articulado anterior. Luego vamos a ver el artículo 5 que es adscrito al 54-C del impuesto al valor agregado. Aquí, pues, nos están definiendo en este artículo cuáles son las obligaciones del contribuyente especial agropecuario. Aquí, pues, nos dicen cuáles son sus obligaciones y cuáles son los afectos que tienen a los tributos ante el Estado. ¿Cuáles son sus reglas? Primero, tienen que llevar sus libros de compras y ventas, tienen que habilitar los libros de bancos, los libros de inventarios y estos tres libros tienen que estar autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Nos dan la facultad de que los libros podamos autorizarlos, ya sea de manera manual o de manera electrónica. Ahí sí que esa conveniencia y según los procedimientos internos de cada quien, o el gusto de cada quien por preferir lo electrónico o lo tradicional en papel. Recordémonos que en el tema del electrónico es más fácil, es más expedito y resguarda de mejor manera la información que podamos tener. Tienen que emitir la factura por cada venta que se realiza. No podemos salirnos del contexto de que no podemos emitir la factura y tienen que requerir también todas sus facturas de compras. ¿Por qué? Porque tienen la obligación según los plazos que la ley corresponde de guardar tanto mis facturas de ventas como mis facturas de compras. Entonces sí tenemos obligación de poderlas comprar. ¿Esto por qué? Porque en el momento que la Administración Tributaria haga alguna revisión podemos soportar todas nuestras actividades con las compras que estamos realizando y eso es a través de una factura como tal de mi proveedor de tanto de bienes como de servicios. En el caso de la factura que nosotros estamos entregando a algún contribuyente y este está en algún régimen normal, general, esta factura no afecta al impuesto al valor agregado. O sea que yo como contribuyente normal le compro a un contribuyente agropecuario y no puedo meter esta factura para deducir el impuesto al valor agregado. Eso sí, sí lo puedo meter como un gasto legítimo en el impuesto sobre la renta y ser parte de mis costos y gastos para poder hacer el cálculo de la base tributaria que tengo que considerar para el impuesto sobre la renta. Luego vamos al artículo 6. Pues en el artículo 6 que se le está escrito al 54 del IVA, aquí nos definen cuáles son las reglas ante la administración tributaria para permanecer en este régimen en especial. Aquí pues definimos cuál es la permanencia y son reglas muy sencillas. Primero, como dijimos al principio no podemos superar de ventas arriba de 3 millones de quetzales en el año. Cuando nos pasamos de esa cantidad, pues la administración tributaria de oficio nos va a trasladar a algún régimen general en el IVA o en el impuesto sobre la renta. Una vez nos notifica la administración de este cambio, tenemos un plazo de tres meses para poder hacer todo lo que tengamos que regularizar ante el azar para poder meternos en el régimen que nos están notificando. Pues aquí lo que consideramos que hay que hacer es básicamente cambiar la papelería, inscribirnos en el nuevo régimen, hacer la regularización y la inscripción al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta. Y dependiendo cómo sea la connotación del impuesto sobre la renta, al impuesto de solidaridad también. Entonces ya pasamos a un estatus diferente ante el ente tributario. Básicamente la norma es no pasar de 3 millones en cualquiera de las modalidades que podamos tener, ya sea como productor, como comercializador o como engorda. Gracias. 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 Gracias.